... ...toma, bien, toma... ...José Luis Sánchez Soto, de Piedrabuena... ...lleva 25 años al frente de los pucheros... ...asegura que su ternera no tiene nada que envidiar... ...al chuletón de Ávila. "...que no es mejor, simplemente son cruces de ganado... ...y bueno, unos tienen la fama por la zona... ...nosotros en este caso nos dedicamos exclusivamente... ...un poco en la mayoría de negocios a ello... ...a la hora de venir a comer una buena carne de ternera... ...pues claro, encuentras lo que normalmente... ...en otro sitio ni te lo vas a pedir". De familia ganadera, conserva más de 200 vacas y terneras... ...en esta finca de Luciana. "...están sueltas en el campo normalmente... ...hasta los 7, 8 o 9 meses... ...luego ya se le dan 2 o 3 meses más o menos... ...de pienso de cebo, pienso de cereales, soja, maíz... ...pues hace de que esa misma carne... ...coja su filtración de grasa". En un restaurante especializado en carne a la brasa... ...la materia prima es fundamental. "...los machos por su naturaleza... ...pues tienden a ser más magros... ...entonces siempre son hembras... ...la hembra por su genética siempre echa grasa... ...y siempre un cruce". "...ya en el restaurante, el corte es clave... ...y el punto de la carne garantiza el éxito. "...del punto a menos hecha... ...se recomienda que no suelte jugo... ...se quede rosita la carne... ...pero que no huele de ahí... ...si huele de ahí, ya lo que estás haciendo... ...es secar esa carne... ...entonces ya la carne esa ya... ...no tiene la textura ni la suavidad al comer". "...se procura quedarse un poco menos corto... ...de lo que el cliente ha pedido... ...para mientras se lo come... ...como el plato va caliente... ...también acaba regularizándose... ...un poco el punto que él quiere". "...del oso de Bogavante". "...oído". Juan Pérez Fuentes, valenciano de nacimiento... ...y piconero de corazón... ...ha acercado a la mancha el sabor del Mediterráneo... ...y lleva diez años al frente de la rocería de picón. "...nosotros somos de Cullera... ...y tanto Cullera, Gandía, Sueca... ...es donde dicen que está la cuna de la paella valenciana". A esta familia no hay arroz que se le resista... ...en carta tienen hasta 50 variedades... ...desde el clásico arroz negro... ...hasta el meloso de Bogavante... ...pasando por creaciones propias. "...pues como pueda ser el meloso de Benao y Hongos... ...la paella del labrador, la del señorito... ...meloso de costillas, boletos y langostinos... ...una fideuá de pollo, foie y boletus". El secreto de su éxito, entre otros... ...el producto fresco y de calidad. "...te dejo para la mariscada, Mari". "...tanto la gamba como la almeja, la navaja... ...el berberecho gallego... ...eso contando el tema de mariscos y tal... ...la gamba esta roja del Mediterráneo... ...la gamba listada... ...pues todo eso nos sirve, siempre lo tenemos... ...en perfecto estado, porque yo te digo... ...nos sirven los martes, los jueves y los sábados". Con el arroz no arriesgan... ...trabajan directamente con cooperativas de arroces... ...de la Albufera Valenciana. "...y por eso consigue sabor, porque... ...coge la textura del arroz bomba... ...pero después absorbe, tiene la absorción del arroz redondo". Sus cocinas están preparadas para sacar... ...12 arroces cada 15 minutos... ...todos en su punto justo. "...que la gente pues... ...se tiene que ir satisfecha... ...porque si no, no volverían, eso está claro". "...cerca del mar, porque yo... ...nací en el Mediterráneo". "...un cochinillo, salvo para dar 5". ¡Oiga patina! José Luis López, torteño, encargado de la zarza... ...lleva desde los 13 años... ...dedicado a dar al cochinillo de brazatortas... ...el reconocimiento que merece. "...la gente de Segovia también tiene que bajar... ...para probar el cochinillo de esta zona... ...que frito y asado, pues tiene el mismo sabor que aquello... ...mejor también, sabes que no hace falta ir a Segovia a probarlo". En la cocina, ella, Jadilla, lleva 20 años... ...entre estos fogones... ...el restaurante ha cambiado de manos... ...pero la receta estrella no se toca. "...se asa con agua y sal... ...sabes, se mete al horno... ...lo damos un golpe, 130 de grado a una hora... ...luego ya para salir tostallito... ...y así con su color de brillo y todo... ...220 grado, 20 minutos". Se cocinan piezas de entre 3 y 4 kilos... ...traídas directamente de tierras de Castilla. "...lo más importante es que esté crujiente el cochinillo... ...que no sea chicle y... ...que esté bien de sabor y crujiente lo principal". Quien visita este restaurante... ...viene dispuesto a cumplir con todo un ritual... ...la receta es muy torteña... ...pero hay costumbres que se han importado. "...por esto mayormente... ...eso se habrá sacado de la parte de Segovia también... ...todo el mundo... ...cogen el cochinillo, lo parlen con el plato... ...y al final el plato pues... ...me debe traer suerte cuando gente viene". Es lo que tiene la gastronomía... ...que une territorios... ...y deja siempre buen sabor de boca.